batería mata borracho en navidad y sería que brincó la batería y le cayó arriba a no es bacteria bacteria mata borracho agencia de envío pronto en mano le desea feliz año nuevo a todos sus clientes y amigos y le agradece por ser parte de la familia pronto en mano y elegirlo como su agencia de envío de confianza pronto en mano en inglaterra el 90 por ciento de las mujeres son solteras yo tendré amigos en inglaterra tendré familia ya